A ese hombre que tú ves parado ahí, no le pongas la mano, ni lo mires Porque a ese hombre yo lo quiero para mí, y será solo mío, aunque quede contigo Eso lo puedo jurar, y será solo mío, si he de pelear por tu amor, ese será mi castigo Si ya te pasa la guerra, te andré más grande, porque yo lo amo, y no lo dejo Nunca va lejos, el de adelante y el de atrás, tiene buenas piernas, eso es lo que tengo Tú estás muy equivocada, si crees que puedes conmigo, ese hombre es solo mío, y nadie me lo va a quitar Vive dentro de mí, tú lo sabes muy bien, si te metes con él, te verás conmigo, de mujer a mujer Ya basta de pelear por mí, ninguna será dueña de mi amor, pertenezco a otro corazón Estamos, estamos, aspeciados los tres, ustedes por mí se vuelven loca, y yo estoy loco por otra Vive dentro de mí, tú lo sabes muy bien, si te metes con él, te verás conmigo, de mujer a mujer El príncipe de la bahía Pedro Acosta Llora princesa Y ya que pasa la guerra, te andré más grande, porque yo lo amo, y no lo dejo Nunca va lejos, el de adelante y el de atrás, tiene buenas piernas, eso es lo que tengo Tú estás muy equivocada, si crees que puedes conmigo, ese hombre es solo mío, y nadie me lo va a quitar Vive dentro de mí, tú lo sabes muy bien, si te metes con él, te verás conmigo, de mujer a mujer Vive dentro de mí, tú lo sabes muy bien, si te metes con él, te verás conmigo, de mujer a mujer Así